Daniel Alberto Cueva Chávez, presidente municipal de Asunción, Nochitlán, hizo entrega de la cancha de básquetbol a la Escuela Secundaria General Emiliano Zapata, obra que se realizó con recursos 100% municipal y que beneficia a la comunidad estudiantil. La tarde de este martes 20 de enero del presente año, acompañado por regidores del Honorable Ayuntamiento, profesores, padres de familia y alumnos, Cueva Chávez refrendó su compromiso de seguir apoyando al presente y futuro de Nochitlán. Buenas tardes, presente y futuro de Asunción, Nochitlán, los jóvenes, con el permiso del señor director, con el permiso de esos soldados que año con año los padres de familia nombran, que es el comité de padres de familia, con los que tocan puertas, que hacen lo necesario para que la escuela le vaya mejor. Venimos a inaugurar y a constatar que los trabajos realizados por la autoridad municipal son hechos reales y los hechos hablan más que mil palabras. Le hemos invertido a la federal casi 600 mil pesos. Casi 600 mil pesos no se ve tanto porque la maquinaria, terraplenes, desbordar el cerro, ha sido bastante pesado. Pero vale la pena porque es una de las secundarias con más importancia, conjuntamente con la técnica, de dos que tenemos. Decirles jóvenes que en este año, en este año, el compromiso que tenemos en Nochitlán es impulsar la educación, el deporte, la salud. El presidente del comité de padres de familia agradeció por el apoyo recibido en bien de los alumnos. En nombre de mis compañeros que integramos la sociedad de padres de familia de esta institución, queremos agradecer infinitivamente al licenciado Daniel Cuevas Chávez y a su cabildo por aceptar el gran apoyo que le ha dado a esta institución, que es la cancha de básquetbol y el campo de fútbol, ya que para los maestros, los alumnos, es importante para que realicen sus deportes. Se realizó el corte de listón inaugural en presencia de alumnos, padres de familia y profesores de la institución educativa. Ha sido un gran basquetbolista también, juega básquetbol. ¡Felicidades, eh! ¡Felicidades, jóvenes! ¡Sí, bravo! ¡Aplausos! ¡Fuerte, quince, quince, quince! ¡Viva, bravo! ¡Viva, bravo! Daniel Alberto Cuevas Chávez, presidente municipal de Asunción, Nochitlán, en entrevista, habla sobre el apoyo entregado. Quisimos entregarle a las escuelas generales federales el desarrollo educativo para los jóvenes en el tema del deporte, una cancha, espacios al aire libre, el poder, el terraplén y la cancha de fútbol. Es un esfuerzo que se hizo el ayuntamiento conjunto con los padres de familia, donde en algunas ocasiones los padres de familia cooperaron con el apoyo del diésel y tuvieron lleno solidario. Hoy vengo simplemente a decirles que sí se pudo, sí se pudo hacer lo que nos comprometimos hace dos meses. A todos los personales de la institución, por favor de concentrarse en la cooperativa escolar, compañeros maestros, compañeras y clientes, todos los personales de la institución se concentra en la cooperativa escolar. Decirles que el ayuntamiento es cercano a la gente, hoy cercano a la educación, hoy cercano a los jóvenes. Aquí estamos. ¿Eso es con recurso municipal? Sí, recurso municipal, todo es recurso municipal. Se hizo lo de la cancha de fútbol, lo de la cancha de básquet, fue recurso municipal. ¿Algo más que guste comentar? Pues que seguimos trabajando y que la gente se entere que los recursos, la obra que tanto preguntan o que tanto dicen dónde se quedó, pues ya hoy pueden venir a la federal a constatar esas instalaciones que ya son diferentes. Decía el profesor que después de cinco o seis años nadie le metía mano a esta escuela, hoy le estamos constatando que sí se puede hacer las cosas. Muchas gracias. Miguel López Velasco, director de la Escuela Secundaria General Emiliano Zapata, habla sobre la obra. Nos sentimos a gusto que la autoridad municipal se haya atendido este apoyo para los estudiantes, más que nada. Nuestra escuela no contaba con estos anexos, pero a partir de hoy ya los tenemos y tenemos que también entregar resultados para que la educación sea integral dentro de nuestros jóvenes. Y pues el apoyo que nos ha brindado yo creo que él está atendiendo los problemas educativos de las escuelas, sabemos, y por lo tanto pues es una gran satisfacción de que nos haya entregado esta obra el día de hoy. ¿Ustedes ya están por cumplir un aniversario más en esta institución educativa? ¿Qué nos puede comentar adelante de esas actividades que tendrán como parte de ese festejo? Tenemos varias actividades que se están preparando para poder conmemorar los 25 aniversarios de la fundación de nuestra escuela y para el día viernes estamos celebrando este aniversario. Esperamos pues que la población y los padres de familia estén con nosotros, ya que varias escuelas estarán también escuelas hermanas, secundarias generales que nos estarán visitando, en donde participarán en los eventos deportivos y así mismo como los eventos culturales. Agradecerle de antemano a ustedes que nos visitan como medio de comunicación para llevarle la información a la sociedad de los trabajos que estamos haciendo como escuela, como también la autoridad municipal y agradecerle de antemano que estén con nosotros y pues invitar a toda la población para el día viernes, tenemos varias actividades, se van a desarrollar algunas aquí en la escuela, ya tenemos estos anexos y habría que utilizarlos, así también como en la esplanada municipal y estaríamos cerrando con un baile que pues de aniversario de nuestra escuela y pues invitarlos a todos que nos acompañen, es una institución más que tiene la ciudad de Nochislán para la sociedad de esta bonita ciudad y pues que estén con nosotros y que conozcan los trabajos que estamos haciendo todos los maestros, los jóvenes alumnos, los padres de familia, la autoridad municipal que pues también se suma a este, a esta celebración y pues están invitados. Con imágenes de Alejandro López, Cláudio Domínguez, NSTV